Comenzamos el segundo bloque de Campeones News y les recordamos que tiene la aplicación Campeones Radio. En todo momento, muy buena música y también mucha información de automovilismo. ¿Cómo hacemos para descargarla, Jolly? Tenés las 24 horas compañía, si querés. Ingresás a nuestra web, está el botoncito. Y si no te lo descargas, tenés todas las aplicaciones, lo tenés en tu celular. Usa muy pocos datos, así que te puedo acompañar todo el día. Y si estás, viste que hay mucha gente en octámbulo últimamente. Nos acompañamos de noche también. Bueno, señores, momento de repasar lo que fue la última fecha del año del WEC, del Campeonato Mundial de Resistencia, donde el argentino, el piloto nacido en Río Tercero, José María Pechito López, se alzó con el cuarto título a nivel mundial, tras marcar la pole y ganar las 8 horas de Bahrein. Pechito junto a Conway y Cobayasi, que sumaron 207 puntos, 4 victorias. O sea, habían ganado en la apertura en Bahrein y el cierre, el fin de semana. Habían ganado en Silverstone y también en Spa, Franco Jams, bien por Pechito. El WEC vuelve a correr el 9 de marzo en Sebring, en las 1000 millas. Y bueno, repasamos un poco la campaña. Es el noveno título de Pechito. Recordamos que había salido campeón en el Top Race, en la Fórmula Renault europea, cuando era muy joven, cuando comenzaba su actividad en Europa. Salió campeón luego cuando vino a la Argentina, dos veces en el TC2000, una vez en el Super TC2000, WTCC tres veces, 2014, 2015, 2016. Y este fin de semana nuevamente se consagró en el Campeonato Mundial de la Segencia. Una máquina. Es una máquina, un muchacho. Y él trabaja mucho su visualización y su... Él me lo contó eso una vez, que él visualiza las carreras antes de correrlas. Así que maravilloso por este muchacho. Y tenemos más representantes en el mundo. Nos vamos a ocupar ahora de lo ocurrido con el WTCR, ¿no? Exactamente. Con Esteban Guerrieri, que no la tenía fácil. Tenía que ganar las tres carreras, salir por delante de Erlacher, hacer un buen papel. Pero bueno, lamentablemente ganó la primera carrera, afortunadamente, pero lamentablemente en la segunda competencia abandonó de movida esa carrera que fue ganada por el tío de Erlacher, por Iván Müller, muchas veces campeón también del WTCR. Y la tercera carrera quedó acá en Sudamérica. Borrutia, el uruguayo. Muy bien, el primer triunfo de muchacho en esta categoría. Y Erlacher, como decías vos, se consagró campeón. Ya en la segunda competencia, quedando en el sexto lugar, ya se hacía con el campeonato. Del 14 al 16 de mayo comienza el campeonato en el húngaro Reyné, en el 2021 con el WTCR. Vemos entonces las dos categorías internacionales con los argentinos que nos representaron y el gran campeonato de José María Pechito López. Llenó autopartes eléctricas, tapa de distribuidor, cables de bujías, escobillas limpia para brisas delantera y trasera, bobinas y módulos de encendido, con la mejor calidad de siempre. Octava y última fecha del Mundial de Endurance con la presencia del argentino José María López, que otra vez estaba sobre el Auto 7, junto al japonés Kamui Kobayashi y Mike Conway. Lograron la pole, vencieron de punta a punta, con un rendimiento impecable, liderando las 263 vueltas, las 8 horas de Bahrein. Y en definitiva, por un minuto 5, le ganaron a sus compañeros, Buemi, Hartley y Nakajima, para quedarse con la ansiada corona. El título tan buscado, después de la frustración de las 24 horas de Le Mans, Pechito y sus compañeros tuvieron premio, campeones del mundo. Para el cordobés, la cuarta corona, que se suma en definitiva a las 3 conseguidas en el WTCC, allá en 2014, 2015 y 2016. Punto final para el WEC, temporada 2019-2020, la victoria y el campeonato para Pechito López, que ya se había dado el gusto de ganar este año en Silverstone, en Bahrein, a principios de temporada, en Spa, y ahora repitiendo allí el éxito del otro lado del mundo. No te olvides, Termas de Río Hondo, de temporada, todo el año. Esteban Guerrieri y Néstor Cirolami fueron protagonistas excluyentes de la primera competencia del WTCR en el Motorland de Aragón, porque con una extraordinaria estrategia, largaron con neumáticos combinados, slick adelante y ancorizados atrás, y avanzaron de arranque a los puestos de vanguardia. La largada fue soñada para los argentinos del Honda Racing, porque Cirolami se metió primero en solo una vuelta, luego de largar duodécimo, y Guerrieri, tras partir décimo sexto, se colocó tercero en apenas dos giros. En la tercera vuelta, Esteban dio cuenta de Vertong, y se ubicó como escolta, mientras que Erlajer se mantenía sexto en el pelotón. Los Honda marchaban primero y segundo, con absoluta comodidad sobre el tercero Magnus. En la última vuelta, Cirolami le cedió el triunfo a Guerrieri, quien así le descontó buenos puntos a Erlajer, que terminó sexto. El uruguayo Santiago Urrutia fue noveno, y el argentino José Manuel Zapag culminó décimo noveno en esta primera carrera. El domingo arrancaba con esperanza, más allá de que la tarea de descontarle toda la ventaja a Erlajer era muy difícil para Guerrieri. En la segunda competencia, se acabaron las chances para Esteban, cuando debió ingresar a boxes con daños en la parte delantera del auto del equipo Munich Motorsport. El triunfo quedó en manos de Ivan Müller, tío del flamante campeón, quien superó a Bernay y al español Ascona. Erlajer arribó sexto y sumó lo suficiente para festejar el título por anticipado, porque ya era indescontable la diferencia para Guerrieri, que no pudo evitar un contacto con otros autos que se tocaron justo adelante suyo. Fue por eso que tuvo que ir a boxes y abandonar la carrera. Tampoco pudo terminar Néstor Cirolami, en este caso por la rotura del motor, cuando era séptimo e intentaba superar a Erlajer. Urrutia y Zapag también abandonaron, cerrando una prueba absolutamente negativa para los rioplatenses. En la última carrera en Aragón, que cerró el campeonato, el uruguayo Santiago Urrutia obtuvo su primera victoria dentro de la categoría. Los argentinos Néstor Cirolami y Manu Zapag no largaron y Esteban Guerrieri, quien ya no tenía chances de pelear por el título, cerró su tarea con un puesto 18. Urrutia partió desde la primera posición luego de conseguir la pole el sábado y se mantuvo adelante toda la prueba, seguido por su compañero y flamante campeón, Jan Erlajer, y por Bernay, quienes completaron el podio. Müller, que fue cuarto, logró el subcampeonato y Jean-Claude Bernay finalizó tercero en el torneo, relegando a Guerrieri a la cuarta posición final, tras la decepción de la segunda y de esta tercera carrera. Ganó Urrutia, festejó su primer éxito en el WTCR y terminó en el sexto lugar del certamen. Semáforo rojo que pasa a verde. Campeones llegó al 590, los sábados de 14 a 18 y los domingos de 7.30 a 14.30. Campeones en Radio Continental. En un rato estaremos viendo las otras dos consagraciones del fin de semana, la de Lewis Hamilton y la de Joan Mir en la Fórmula 1 y en el MotoGP. Ahora seguimos desarrollando la actividad de los argentinos en el exterior, en la Fórmula Renault Euro Cup, en Paul Ricard en Francia. Franco Colapinto terminó tercero en las dos competencias. El ganador fue Lorenzo Colombo y el campeonato quedó en manos del francés Víctor Martins. Bueno, corrió este fin de semana junto al turismo de carretera el TC Pista, donde Marcos Jacos marcó el mejor registro clasificatorio. Pero, ¿qué fue lo que pasó con la final, Xoli? No, en la final Jacos fue excluido porque tenía el parabrisas sucio. Le dicen que tenía que parar y detenerse por eso. No lo hizo, así que la sanción fue la exclusión directamente. Carabajal y Tonino ganaron las series. Bueno, Victoria entonces en la final también para Carabajal, segundo Todino y tercero Ayrton Londero. Una competencia muy, pero muy entretenida. Jacos, con esto que les comentaba Galita, ahora está quinto en el campeonato, había llegado como líder. Había llegado liderando la Copa de Plata y ahora está en el quinto lugar. Todino la lidera con 50 unidades, a 5 puntos está Carabajal, a 6 y medio de Brabanderes, a 12 Londero y ahora Jacos a 12 puntos y medio. Lo vemos. Una muy buena carrera hizo el TC Pista en Buenos Aires, con muchas maniobras de sobrepasos y un espectáculo entretenido. Lucas Carabajal y Germán Todino, ganadores de las series, largaban en la primera fila y fue el bonairense quien, partiendo por afuera, tomó la primera posición en la S del Ciervo. En esa vuelta inicial, que fue frenética, pasó de todo, porque Carabajal quiso recuperar la punta y en el frenaje de Ascari se tiró por afuera decidido, pero terminó perdiendo con Agustín de Brabandere y a Ayrton Londero, quienes quedaron como escoltas de Todino. El chaqueño, con un ritmo y unas ganas tremendas de ganar, fue recuperándose y luego de ponerse segundo, comenzó a acercarse a Todino para ponerle condimento a la definición. A todo esto, el líder de la Copa, Andy Jacos, que había hecho la pole y largado tercero en esta final, se fue retrasando con el parabrisas totalmente sucio y fue obligado por los comisarios deportivos a pasar por boxes a limpiarlo, cosa que no hizo y tras culminar décimo, fue excluido. Sobre el final, Londero dio el zarpazo sobre de Brabandere y se quedó con el último escalón del podio. Triunfo clave de Carabajal para pelear el título con un enorme rendimiento del Chevrolet del Sporting. Todino, que es el nuevo líder de la Copa de Plata, Londero, de Brabandere, Martín Vázquez, Craparo, Michelud, Berriello, Carinelli y Escoltore, los diez primeros en Buenos Aires. La verdad, la final tremenda con Cormán. Toda una complicación en la vuelta previa se me cortó para pasar frenos y la verdad que venía muy complicado con los frenos. Pero bueno, teníamos un gran motor, un gran auto, lo aprovechamos, hicimos una pañadura y pudimos ganar encima de acá en Buenos Aires, así que un sueño cumplido. La largada, bueno, me la ganó bien Cormán, después intenté para afuera, los dos somos áperos, nos aplaudimos y bueno, después tenía que rebuscarme la de atrás y por suerte la hicimos una linda carrera y la fuimos a ganar.